Hola amigos de Vive Digital, los saludo de nuevo en nuestra sección de contenidos digitales y hoy voy a explicarles la importancia de las ciudades inteligentes. Primero podemos considerar una ciudad como inteligente cuando las inversiones en capital humano, en transporte, en energía eficiente y en tecnologías de la información y las comunicaciones fomentan el desarrollo económico sostenible y una elevada calidad de vida para sus ciudadanos. Ahora veamos la lista de las cinco ciudades inteligentes más importantes del mundo. Viena, capital de Austria, cuenta con una población cercana a 12.5 millones de personas en su área metropolitana y gracias a su política de inmovilidad logró una interacción entre la protección del medio ambiente y la movilidad individual que se convierte como un ejemplo a seguir. La segunda ciudad es Toronto, en Canadá, que gracias a su eficiencia en el transporte y una economía baja en carbono se está proyectando como una de las ciudades líderes en este tema. A estas ciudades le sigue París, Nueva York y Londres, cuyas políticas de sostenibilidad y competitividad dan como claros ejemplos de innovación. En Colombia, en nuestro país, tenemos orgullosamente a Medellín, que este año fue escogida por IBM, como una de las 100 ciudades en el mundo ganadoras de la iniciativa de Ciudades Inteligentes. La capital de Antioquia se destaca por la estrategia de digitalización de la Alcaldía, que lidera Medellín Digital y que además cuenta con un sistema de movilidad inteligente, proyectándose para el 2020 como la ciudad del conocimiento. Es por eso que el Gobierno Nacional le apunta a hacer de nuestras ciudades y pueblos unos espacios inteligentes. Por ejemplo, el Ministerio TIC con Vive Digital promueve el teletrabajo para que los ciudadanos puedan trabajar desde cualquier lugar utilizando Internet. Adicionalmente, con gobierno en línea, también se facilita la vida de los ciudadanos, ya que más de 700 trámites y servicios nacionales y regionales están hoy disponibles en la web, eliminando así largas filas en las entidades, logrando mucha eficiencia. También con la telemedicina, las poblaciones apartadas tienen muchos mejores servicios de salud y con los proyectos departamentales y municipales de Vive Digital Regional, estamos apoyando el desarrollo social. Me despido recordándoles que con Vive Digital en el 2014 tendremos en el país ciudades y municipios inteligentes. Los invito a seguirnos a través de Twitter utilizando el hashtag numeralcontenidosdigitales. Un abrazo digital para todos. Soy arroba m carolina hoy usted.